Es una de mis tiendas favoritas, sin duda encuentro todo en ella Estos organizadores por 3 dólares hay varios colores, puedes utilizarlo para cable, puedes utilizarlo para medicamento y demás ¿Quién no se acuerda de esto cuando pequeño? Yo tenía uno y me encantó Y este se lo estuve llevando a la princesa porque sí, recordar es volver a vivir En esta parte más económica siempre encuentro cositas para la casa, de organización, de decoración y hasta incluso para la princesa Siempre le compro dos o tres gafitas de esta porque no invierto mucho en ello porque ellas las tiran, las rayan y demás De mis chancletas favoritas, sin duda esta área es una de ellas Siempre termino comprando y déjenme decirles que la colección de juegos de trajes de baño está demasiado hermoso Este vestido está hermoso y lo que le sigue pero no me estuvo sirviendo, me quedó inmensamente grande Pero volveré a ver si sacan otras tallas mejores Estos bolsos mis favoritos sin duda, un esencial cuando vamos a salir para la playa, piscina y demás Con la niña porque cabe lo mucho y lo poco, hay bastante variedad de colores Yo estuve amando, no sabía cuál escoger Déjame un comentario si quieres ver lo que estuve comprando porque es mesil y que salí con varias cosas